El cine o séptimo arte es uno de los medios más grandes de comunicación y de entretenimiento actualmente y desde chiquitos nos asombramos con toda la cantidad de películas que existen, pero no todas las películas eran aptas para nuestras escenas ya sea por razones de lenguaje, de escenas explícitas o de otras cosas que podían determinar esto. Y probablemente a muchos de ustedes les pasó que querían ir a ver una película y justo en el cine se enteraban que no era apta para su edad. Por eso en este video vamos a hablar acerca de las diferentes clasificaciones de las diferentes películas en el cine, así que pónganse cómodos que este es Quick Cardi y vamos a empezar. ¿Qué es la clasificación G? Puede ser vista por menores pero acompañadas de un adulto. Puede ser porque tal vez hay escenas que pueden ser fuertes para algunos niños, pero fuera de eso es para niños como Back to the Future. U otras películas que pasan por lo mismo como Los Cazafantasmas. La siguiente es PG-13 que sí puede ser para niños y lo que sea, pero es recomendada para mayores de 13 años, como Han Solo por ejemplo. U otras películas como El Universo Cinematográfico de Marvel, que en sí no son para niños. La clasificación R es una clasificación todavía más fuerte en la que los menores de 18 años tendrán que ir acompañados a fuerzas de un adulto, como en las películas de IT. Si les está gustando este video por favor recuerden suscribirse por favor que me ayudaría mucho. Bueno, ahora sí, continuamos. U otras películas que al igual no están tan fuertes como otras pero sí entran en esta clasificación, como la trilogía de Annabelle. De hecho, si no han visto mi video que hice acerca de la trilogía de Annabelle, vayan a verlo que es uno de los más divertidos de todos, por favor. Aunque muchas personas menores de 18 años entraron a ver el Joker en muchos lugares y en su versión original, esto no se podía hacer así, ya que bueno, por lo que se trataba. En ese es cuando las escenas de estas películas son muy explícitas y no aptas para menores de 18 años, como por ejemplo la película de American Psycho. Casi reciente ya que fue apenas aplicada en el año 2007. En el caso de Taxi Driver, aunque sí es considerada como clasificación NC, en su forma original de hecho no era así. Por su forma de explicar y mostrar algunas escenas muy explícitas como los asesinatos, esta película iba a ser considerada como clasificación X, ya verán que es. Esta clasificación es el terror de todas las películas, ya que bueno, esta prohíbe que se puedan exhibir en muchos cines y en muchos países. Tomemos como el caso de Logan, aunque sí fue restringida en cines y en países, no es considerada como X, ya que no tiene escenas muy explícitas, sigue siendo NC. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho y déjenme recordarles que en serio por favor suscríbanse porque ha pasado que en otros videos tienen muchas vistas, pero esas personas que visitan el canal y ven estos videos no se suscriben, así que si tú eres una de estas, bueno, entonces suscríbete ya que no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho, así que bueno, por favor háganlo. Esto ha sido todo por este video, yo soy Quick Cardi y nos vemos en el próximo video, por favor recuerden suscribirse, se los recuerdo una vez más. Gracias.